Le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios, bendito, 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 bendito sea el Señor de los cielos, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria, 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 gloria. es mañana de misericordia mañana de misericordia la blasia, mañana de misericordia bendita, bendita, bendita bendita, bendita sea el Señor de los cielos, que bueno, que bueno que bueno, que bueno, que bueno que bueno es el Señor en este mediodía de gloria una vez más como iglesia evangélica pacto de Dios, haciéndonos presentes a este lugar a traerles palabra al hombre, a traerles palabra, a traerles palabra a traerles palabra, a traerles palabra, a traerles palabra a traerles palabra, bendita sea el Señor de los cielos, bendita, bendita bendita, bendita, bendita salga de la gloria, porque dice la palabra, el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre el Cristo de la gloria, el Cristo que cambia el que transforma y que liberta y que levanta desde las muertas anda buscando anda buscando, anda buscando anda buscando, bendita bendita, bendita bendita sea el Señor de la gloria bendita la gloria, para darle vida 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 que bueno somos iglesia pacto de Dios estamos en la 2612 de 54 va a dejar a mi hermana Rosaura con esa apertura de poder amén gloria a Jesús yo les bendiga hermanos a todos los dientes que están aquí en este lugar dándole la gloria y la honra a nuestro Padre que sea Él un saludo bendiciendo ese lugar esos negocios a todo aquel que se encuentre en este día en este camino dándole la gloria al Padre porque Él es el que nos ha llevado en este día nos ha permitido respirar nuevamente dándole la gloria al Padre poderoso Cristo poderoso Cristo amén gloria a Dios que pacto de Dios los ángeles dándole la gloria al Padre en este día sea usted la gloria al Padre estamos aquí no para molestarlo ni interrumpirlo sino para traerle palabra de Dios dándole la gloria al Padre estamos aquí porque el Señor nos ha permitido por eso estamos en este lugar dándole la gloria y la honra a nuestro Padre gloria a Cristo en este glorioso día en este servicio leyendo la palabra de Dios en Salmos 31 en ti oh Jehová he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído líbrame pronto de tú de tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás sácame de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio en tu mando encomiando mi espíritu amén aleluya oh Jehová Dios de la verdad dándole la gloria al Padre en este día le pasamos a nuestro pastor amén gloria a Dios 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 gloria al Cordero 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 que bueno 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 es Cristo Jesús bendito sea el Dios de la gloria bendito 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 sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria hay poder en la sangre de Jesucristo mediodía de misericordia MacArthur Mediodía de misericordia bendito sea el Dios de la gloria el Cristo de la gloria el Cristo de los cielos el Cristo que cambia el que transforma y que liberta alabado sea el Señor de los cielos está la puerta está la puerta está la puerta está la puerta hoy en día para el Satanista hoy en día gloria a Dios hoy en día para el brujo hoy en día ceremonia día de oportunidad bendito sea el Señor de la gloria por eso estamos aquí en este mediodía de gloria hoy en día dice la palabra no quiere la muerte del que se muere no quiere la muerte no quiere la muerte no quiere la muerte bendito sea el Señor de los cielos hay poder en la sangre del Cordero en esta hora poderosa liberta esta alma Señor de los cielos en el nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya este es el pecado por mi Señor que venga a sus pies con amor quiere darle de su gran poder quiere darle de su gran poder quiere darle de su gran poder quiere darle en transformación galardón vengo en memoria donde está mi Jesús mi rey galardón vengo en gloria donde está mi Jesús mi rey tan cruel fue la muerte tan cruel fue la muerte del Señor que allá en una cruz se estiró fue por ti por mí lo que Él sufrió nunca nunca podremos salir para fue por ti por mí lo que Él sufrió nunca nunca podremos salir para galardón galardón tengo en gloria donde está mi Jesús mi rey galardón tengo en gloria donde está mi Jesús mi rey si le sirvo a mi Señor con amor espera un galardón más allá si en la tumba estoy y si yo fui el Señor desde ahí me levantará si en la tumba estoy y si yo fui el Señor desde ahí me levantará galardón galardón tengo en gloria donde está mi Jesús mi rey galardón tengo en gloria donde está mi Jesús mi rey la andaba en tinieblas perdido en la maldad busqué muchas maneras cambiar a mi vivir sirviendo a Dios de fuertes hechos de manos de hombres y nunca nunca pude hallar la salvación mi Dios solo mi Dios pudo cambiar cuando eso entra en mi corazón y ahora soy feliz mi Dios solo mi Dios pudo cambiar cambiar mi ser cuando eso palabra entro en mi corazón y ahora soy feliz y ahora solo adoro acresto mi tesoro y un día con letras de oro mi nombre escribió allá en su libro mi nombre mi nombre está y con un nombre nuevo mi Dios solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando oí sus palabras entro en mi corazón y ahora soy feliz mi Dios y solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando oí sus palabras entre en mi corazón y ahora soy feliz aleluya bendito Dios poderoso Cristo que bueno que bueno que bueno amen gloria a Cristo santo el cordero de Dios aleluya que bueno Jesucristo gloria al cordero gloria 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 que grande y maravillosa son tus obras señor Dios todopoderoso justas y verdadero son tus caminos rey de los santos rey de los santos rey de los santos y no te temerá oh señor y glorificará tu nombre pues solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán aleluyame 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 temer a Dios y dale gloria que su juicio ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas aleluyame 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 señales señales se están cumpliendo si esta predica ya no existirá querido amigo amigo Cristo te llama ya no hagas duro tu corazón rindete a Cristo que quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección rindete a Cristo que quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección al cielo vuela todos los santos los que murieron por el Señor al cielo abuela abuela mi dulce es canto los que dedicas ya no existen que hay que amigo Cristo te llama ya no hagas duro tu corazón rindete a Cristo que quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección y tendrás parte la resurrección en la resurrección y el día andarán la gente desesperada por su maldad será el lloro el lloro y el crujir y el crujir rediente los que predican ya no existirán perdido amigo Cristo te llama ya no hagas duro tu corazón rindete a Cristo que él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección rindete a Cristo que quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección que el reino de paz y santidad a donde está el cordero y el anciano también allá no habrá tristeza ni llanto ni dolor solo ciudad de gozo y júbilo también veremos sus calles de oro veremos sus carros carros de fuego ángeles y arcángeles por la ciudad o que dicho hermano vamos hacia allá veremos sus calles calles de oro veremos sus carros carros de fuego ángeles y arcángeles apólan la ciudad o que dicho hermano vamos hacia allá hermanos aflijámonos dejamos al Señor porque somos sellados con el Espíritu Santo el que tiene este sello le dice al Señor que limpie su alma de toda maldad veremos sus calles de oro carros veremos carros carros de fuego ángeles y arcángeles por la nación o que dicho hermano vamos hacia allá le digo de carros y pobre cenagre mi alma sedenta busca el reino del Señor ayúdame te ruego con tu mano poderosa porque porque siendo débil yo quiero llegar veremos sus calles calles de oro veremos sus carros carros de fuego ángeles y arcángeles apoblan la ciudad o que dicho hermano vamos hacia allá aleluya aleluya estamos en la veintiséis doce veinticuatro este día tenemos corto de poder a las tres de la tarde porque Dios anda buscando al pecador lo anda buscando al perdido gloria a Dios lo anda buscando a los homosexuales lo anda buscando este es el macarto el día de salvación al amado sea el señor de la gloria gloria jesús cristo viene le alaba con poder a que este pueblo de Dios que le alaba con poder y el poder de Dios ya está aquí el poder de Dios ya está aquí que me llene que me llene que me llene a mí que te llene que te llene que te llene a mí paseate en esta iglesia y llenala de poder paseate en esta casa y llenala de poder que el poder de ya está el poder de Dios ya está aquí que me llene que me llene que me llene a mí que te llene que te llene que me llene que me llene que me llene a mí que de la tumba se levantó yo tengo un Cristo de que de la tumba se levantó se levantó se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, y se levantó, de la tumba se levantó, y se necesita el poder de Dios, para machacarle la cabeza a alguien, se necesita el poder de Dios, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo. Sangre de Cristo tiene poder, Aleluya. Aleluya. La gente dice que somos los locos de la ciudad, la gente dice que somos los locos de la ciudad, porque andamos en el Macartor, predicando la verdad, porque andamos en el Macartor, predicando la verdad, locos locos para Jehová, locos locos para Jehová, locos locos para Jehová, y así, así, así se alaba Dios, y el evangelio es un poder de Dios, El evangelio es el poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios, corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa, ya llegó el poder de Dios. Para darte una paliza, corre, corre, satán, corre, corre, date prisa, ya llegó el poder de Dios, para darte una paliza, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate aquí en la iglesia, y llénala de poder, paseate en esta iglesia, y llénala de poder, y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí. Amén. 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 Gracias. Que me la bendiga. La queremos mucho. Gracias, por todo. Gracias, por todo. Gracias. Gracias, por todo. Ahora también, ayer estuvimos de fiesta y ahora también, sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo, 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 el Espíritu Santo, 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 el Espíritu Santo. Y así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Con mucha alegría, corre, 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 darte prisa, ya llegó el poder de Dios, para darte una paliza. Corre, corre, satana, corre, corre, darte prisa, ya llegó el poder de Dios, para darte una paliza. Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio no es religión, sí, sí es poder de Dios, sí, sí es poder de Dios, sí, sí es poder de Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. ¡Poderoso! 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 Somos iglesias, amantes de Dios. Este día tenemos culto de poder, 26, 12, 12, 24, 13. Desde la carne estamos con todo declarando la gloria de Cristo. ¡Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón! ¡Atristo! ¡Ahora, mi hermano Salvador, que va a ir en eso con ese cansancio, con la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Dios me lo bendiga a todos! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Así es, mi hermanita, no quiero escuchar palabras! ¡Vamos y reprendemos en el nombre de Jesús, todo Espíritu malo! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Mira, amados amigos, yo creo que ustedes conocen mucho de esta palabra! ¡Ya la han oído varias veces! ¡Gloria a Dios! ¡Dice la poderosa palabra en Juan 3, 16! ¡Mire, ve! ¡Ponga atención a lo que dice la poderosa palabra! ¡Ven! Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Versículo 16, capítulo 3, versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Y el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación que la luz vino al mundo Los hombres están amando más las tinieblas que la luz Los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Más el que practica la verdad Más el que practica la verdad Viene a la luz Para que se manifieste Que sus obras son hechas en Dios Gloria a Dios, aleluya Gloria a Cristo Amados amigos, usted está oyendo La palabra del Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo Gloria a Dios, aleluya Eso no se refiere a toda la tierra Se refiere a usted Gloria a Dios, aleluya Ponga mucho cuidado El Señor murió en la cruz del Calvario Por usted y por mí Por todos sus pecados El Señor se los va a quitar El Señor lo va a cambiar No importa el pecado que usted haya hecho No importa que sean rojos o negros Aleluya, gloria a Cristo El Señor se los cambia El Señor lo limpia de todo pecado Amén Con la sangre preciosa que fue derramada En esa cruz del Calvario Con esa sangre lo limpia Gloria a Jesús Alabado es tu nombre, Señor Usted sabe de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario Amén Por todos los seres humanos Sí, amén Pero la gente ama malas tinieblas Ama al mundo Amén Y por amar las cosas del mundo El Señor no está en su vida Por eso las obras de la gente son malas Sus pensamientos son malos Sus decisiones son malos Pero si usted anda en Cristo Jesús es diferente Amén Gloria a Dios, aleluya El Cristo de la Gloria ha venido a este lugar Que se cae mucho en este lugar Que quiere cambiar su vida Están cansados de andar caminando en esa vida Están cansados de andar en la calle Oh, heroso Cristo El Cristo de la Gloria ha venido a este lugar Amén Aleluya Oh, heroso Cristo El Cristo de la Gloria ha venido nuevamente Porque quiere salvarlo Porque el Señor lo dice en su palabra Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que Él vino Y se sacrificó por usted Y por mí Para llenar Amén Amén Por la culpa suya Por la culpa mía Amén Él fue crucificado en esa cruz del Calvario Amén Amén Pero la gente no reconoce ese sacrificio Amén Un sacrificio hermoso que hizo el Señor Por amor a usted Amén Por amor a mí La gente ama más las cosas de este mundo Que el sacrificio que hizo el Señor en esa cruz del Calvario Amén Pero déjeme decirle Que la puerta está abierta La puerta está abierta Usted puede entrar Y la puerta es Cristo Aleluya Gloria a Cristo La palabra lo dice claro Amén El que cree que quiere será salvo Pero el que no ha creído El que no quiere creer Dice la palabra Que ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre de mi genito Hijo de Dios Aleluya Déjeme decirle Que si usted reniega esta palabra Si usted rechaza a Jesucristo Usted está condenado Gloria a Dios La gloria le manda la palabra Le está recordando Que quiere cambiar su vida Para cambiarlo Salvarlo Aleluya Gloria a Cristo Pero déjeme decirle Que nosotros no merecíamos la salvación Este mundo perverso No merece la salvación Ven Pero el Cristo La gloria está grande En su misericordia Que murió en esa cruz del Calvario Para que todo aquel que ande en el pecado Gloria a Cristo Gloria a Cristo Que se arrepienta de corazón Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Señor Señor Si usted está fuera de la salvación Es tiempo Es tiempo que usted venga a los pies del Señor Es tiempo que usted venga con un corazón contrito y humillado Para que usted sea salvo Para que usted sea salvo Porque el Cristo de la gloria ya pagó sus pecados Pero es necesario que nosotros reconozcamos ese sacrificio Y vengamos al Señor arrepentido Para que nuestra vida cambie Alabado es tu nombre Señor Gloria a Dios Aleluya Amado amigo Si usted también lo entiende ahorita Pero déjeme decirle que el Cristo de la gloria lo quiere cambiar Lo quiere salvar Aleluya Pero la gente no quiere en este tiempo La luz vino al mundo Y los del mundo amaron a las tinieblas Dice Por eso la gente está duro de su corazón Amén Pero déjeme decirle que el Cristo de la gloria quiere cambiar su corazón Amén Gloria a Dios Aleluya Amado amigo Deje entrar al Señor Deje entrar al Señor en su vida Y va a ver como el Señor lo va a cambiar Gloria a Cristo Yo antes no creía también Antes estaba ciego también Me deleitamos en los placeros de este mundo Tomando cerveza todos los días Miren hay que tener del hombre Cuando se quita el estrés del hombre Con alcohol Déjeme decirle que el más problema se mete El más problema se mete Porque usted tiene poquito dinero Y lo está tirando a la basura Con ese poquito dinero usted puede comer Con ese poquito dinero usted puede ayudar a su familia Pero el hombre sin Cristo desperdicia todo Y se está echando a perder Pero el Cristo de la gloria vino a dar vida eterna Amado amigo Gloria a Dios El Cristo de la gloria vino a dar vida eterna Gloria a Dios Déjeme decirle que esta tarde Esta mañana El Señor lo ha venido a buscar a usted Si usted está oyendo esta palabra Gloria a Dios Aleluya El Cristo de la gloria le está llamando Le está buscando Les vino a salvar ¡Bien! Pero es necesario Que nosotros lo confesemos con nuestra boca Gloria a Dios Como lo dice Romanos capítulo 10 versículo 9 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios le levantó a los muertos al tercer día Será salvo Amén Gloria a Dios Es necesario que usted con su propia boca Declare que Jesucristo es el Señor Y yo sé que muchos de los que están pasando por este lugar Reconocen que hay un Cristo de la gloria Que fue crucificado en esa cruz Aleluya Aleluya Pero muchos dicen que porque esa crucifixión Ya somos salvos Siempre salvos Gloria a Dios Pero me decimos Que es necesario que nazcamos de nuevo Es necesario que esa sangre preciosa Nos limpe de todos los pecados Gloria a Cristo Y que venga sobre los ojos del Espíritu Santo Poderoso El Espíritu Santo lo va a cambiar, amado amigo Es necesario que usted oiga la palabra Dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios La fe viene por el oír Y el oír la palabra del Señor Es necesario, amado amigo Que usted abra su corazón al Señor Se amén Es necesario que usted encuentre la palabra del Señor Gloria a Dios Porque la palabra del Señor Nos enseña Que estamos viviendo en un pecado Estamos viviendo apartados del Señor Aleluya Se amén Es necesario que nosotros reconozcamos Que somos pecadores Y que necesitamos ser limpios Oh, heroso Cristo Con esa sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario Con esa sangre somos purificados Con esa sangre somos salvos Aleluya Él nos despreza un corazón completo y humillado Él nos rechaza un corazón que esté arrepentido Aleluya Dice el Señor en su palabra Yo estoy a la puerta Y llamo Y si alguien oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Dice el Señor Es necesario que usted abra su puerta Es necesario que usted abra su puerta Yo en la puerta de su casa Es el corazón suyo que necesita abrir Es el corazón suyo que necesita abrir al Señor Es el corazón que quiere entregarle al Señor Aleluya Es necesario que usted le diga al Señor Cambia mi vida Señor, ya no quiero hallar en este camino de perversidad Ya no quiero entender el vicio, Señor Sácame del vicio Sácame del vicio, Señor Dígale El Señor no va a vivir, el Señor no va a cambiar Aleluya Es necesario que usted deje entrar al Señor Yo en día también me llamaron y yo no entendí el llamado Por pura misericordia estoy sano Lastimosamente muchos tienen que esperar que vengan los dolores de aquí Alamado es tu nombre, Señor Alamado es tu nombre Ven Gloria a Dios Me alcanzó de vuelta Me alcanzó de vuelta Poderoso Cristo Tengo cinco años de estar convertido al Señor Por la gloria de Cristo Aleluya Gloria a Dios El Señor Me alcanzó de vuelta La misericordia del Señor Me alcanzó mi vida Y por eso ahora predico la palabra del Señor Poderoso Cristo Yo no entendí el llamado del Señor Yo no entendí que está mal Dame la manita Ay a mí Dime la manita Aleluya Aleluya Que también usted tiene esa esperanza Usted tiene esa oportunidad de entrar La puerta es Cristo La puerta es Cristo La puerta está abierta La puerta está abierta, amado amigo Gloria a Dios Aleluya Alamado es tu nombre Padre bendito Toca las almas, Señor Amado amigo Usted también lo entiende ahorita Pero vendrá el día Que usted va a entender Porque usted ya vio palabra Alabado es tu nombre Dice la palabra del Señor Que viene un día ardiente Un día ardiente como un horno Y los abrazará a todos, dice Pero si usted está en Cristo Jesús Poderoso Que ese horno no es para usted Ven Ese horno no es para el ser humano Que tiene a Cristo en el corazón Ese horno no es para aquel Que está viviendo la palabra del Señor Gloria a Dios Aleluya Dice la palabra del Señor Que nos va a dar Buscando su vida Porque quiere cambiarlo Quiere transformarlo Todas aquellas que están pasando Por esos carros ahorita El Cristo de la gloria Él está llamando Poderoso No hagas oído sordo Porque si usted está oyendo ahorita Cristo le está buscando Para cambiar su vida Aleluya Si usted muere Así como anda Ahorita apartado del Señor Hay un lugar de tormento De haber despertar el hombre Pero déjeme decirle que en Cristo Jesús Aunque muera Usted no va al lugar de tormento Gloria a Dios Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario Para que todo aquel que muera No vaya a ese lugar de tormento Gloria a Cristo Y tenga vida eterna Gloria a Dios Aleluya Amén Es necesario Amado amigo Entregarle la vida al Señor Es necesario Decirle al Señor Aquí estoy Señor Le entrego mi vida Mi corazón Gloria a Dios Que le entrego Señor Amén Poderoso Conviértame lo que usted quiera Señor Amén Es necesario Que el hombre Le declare con su propia boca Poderoso Cristo Que Jesús Es el Señor Poderoso Dios Y que lo reciba Como Dios Y salvador personal Amén Gloria a Dios Salamado sea tu nombre Señor Es necesario Amado amigo Antes que vengan los días difíciles Antes que venga el tormento Porque el Señor Jesucristo Va a mandar Una gran ira Para esta tierra Que todo aquel que esté En las manos del Señor Va a ser protegido Por el Señor Déjame decirle Que muchos confían En el Salmo 91 Pero déjame decirle Que si usted ha pasado El Señor El Salmo 91 No lo protege El Salmo 91 No lo protege a nadie Porque la palabra es clara Dice la palabra El Salmo 91 Que el que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra El impotente Pero quien es El que ora Quien es el que mora Bajo la sombra El impotente Es todo aquel Que ha recibido Al Señor Jesucristo Ese es el que mora Bajo el abrigo del Altísimo El Salmo 91 El Salmo 91 No salva a nadie Solo le está recordando Que si una persona Mora bajo la sombra El impotente Está cubierto Y no va a una condenación Pero es necesario Es necesario Que el hombre Y la mujer Reciba al Señor Jesucristo Es necesario Que el hombre Se aparte De todo lo malo Que el hombre Tiene duro Su corazón Pero no hay excusa No hay excusa La palabra del Señor Está siendo predicada En toda la tierra La palabra del Señor Está siendo predicada Esto no es para que le guste a nadie Esto es porque la palabra Lo dice Que tiene que ser predicada A toda criatura Y todo el que creyere Será salvo Y todo aquel Que fuere bautizado Será salvo Pero es necesario Que sea bautizado En el Espíritu Santo También Alemania Para que sea salvo Pero si usted viene A Cristo Ahora arrepentido Si usted viene A Cristo arrepentido Ahora usted puede Ser apuntado En el libro De la vida Su nombre puede Estar inscrito En el libro De la vida Ahora mismo Ahora mismo Que puede estar Inscrito En el libro De la vida No sea malo Como usted mismo Es necesario Que su nombre Este escrito En el libro De la vida Ahora mismo Usted puede recibir Al Señor Jesucristo Y puede ser salvo Yo sé que muchos Están cansados De esta vida Que están viviendo Amén Están cansados Que ni su familia Los quiere La familia No da ni un 5 Por ellos Pero déjeme decirle Que usted vale La sangre De Jesucristo Usted vale La sangre De Jesucristo Déjeme decirle Que usted vale Mucho Para el Señor Usted vale Mucho Para el Señor El Señor El Señor Entregó su vida Por usted Amén Gloria a Cristo Y por mí También Amén Así es Gloria a Dios El hombre No entiende Poderoso Eso Pero si usted Quiere ser salvo Es necesario Que usted reciba Al Señor El Señor Jesucristo En su vida En su corazón Y que nazca De nuevo Amén La religión No enseña Cómo nacer De nuevo Porque no le enseña El arrepentimiento Al hombre Amén No le enseña El arrepentimiento Aleluya Le botes Solo aparta De la salvación Gloria a Cristo El Señor Viene por una iglesia Pura Sin mancha Amén Aleluya Él no viene Por cuatro paredes Él viene Por una persona Que tenga Llega En su corazón Una persona Que se haya Arrepentido De corazón Una persona Que haya nacido De nuevo Él no viene Por cuatro paredes Aleluya Él no viene Por cuatro paredes Dice la palabra Del Señor Que nosotros Somos morada Y templo Del Espíritu Santo Somos la iglesia Del Señor Nosotros Cuando la recibimos Al Señor Gloria a Cristo En nuestra vida Nosotros Nos convertimos Templo del Señor Jesucristo Aleluya Aleluya Si ahora Usted ha oído Palabra Y usted quiere Venir a los pies Del Señor Usted puede recibir Al Jesucristo Ahora Y su nombre Estará apuntado En el libro De la vida Alabado Es tu nombre Gloria a Cristo Es necesario Entregarle la vida Al Señor Es necesario Amado amigo El Cristo De la gloria Ha venido A buscarle Nuevamente Porque quiere Salvarlo Quiere transformarlo Aleluya Aleluya No importa Lo que usted Haga hecho No importa Lo que ande haciendo El Cristo De la gloria Quiere cambiar Su vida El Cristo De la gloria Quiere cambiarlo Quiere salvarlo Él no quiere Que nadie Pereza Por eso El Señor Jesucristo Vive Y murió En la cruz Del Calvario Por usted Y por mí Porque no quiere Que nadie Que nadie Pereza Y que todos Procedan Al arrepentimiento Dice el Señor Que todos Procedan Al arrepentimiento Es necesario La palabra del Señor Está siendo predicada Está siendo predicada Y no es para que le guste Al hombre Es porque el Señor Jesucristo Dijo a los apóstoles Todo el Señor De la gloria a Cristo Toda la criatura Y todo el que creyere Fue rebrotizado Ese será salvo Amén Es necesario Que usted le entregue Su vida Es necesario Que usted le entregue Su vida Open your heart to the God Open your heart to the God Aleluya Aleluya Amado es tu nombre Hay poder en Jesús Aleluya Oh gloria a Dios Te alabo Señor Es necesario que usted le entregue la vida Al Señor Jesucristo Si usted ha oído palabras Si usted ha estado agente en este momento Venga aquí Vamos a orar por su vida Vamos a orar por su vida Y va a ver como el Señor Jesucristo Va a hacer una obra maravillosa en su vida No hagan uno su corazón No sea amado como usted mismo Hay un infierno que está esperando al pecador Pero si usted viene ahora A los pies del Señor Si usted viene ahora a los pies del Señor Usted puede ser apuntado en el hilo de la vida Usted va a ser salvo Si usted le entrega la vida al Señor Jesucristo Oh aleluya Porque la palabra lo dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que el vino a dar su vida por usted Aleluya Miren que maravilloso el Señor ¿Quién de todos nosotros va a entregar su vida por alguien? Nadie Nadie Ningún ser humano Que entrega la vida por otro Pero el Cristo de la gloria Que el amor es el amor de usted Que nosotros en nuestros delitos y pecados No merecemos la salvación Pero mira el Cristo de la gloria Que tu gran misericordia Ha venido de vuelta a este lugar Amén alabado es tu nombre Señor todos han oído que la primera generación que hubo antes del diluvio fue destruida fue destruida esa generación perversa porque la maldad dice que había subido hasta el cielo la maldad había subido hasta el cielo Aleluya y el Señor dice en su palabra que se arrepintió de haber hecho al hombre el se arrepintió de haber hecho al hombre y por eso dijo el Señor en su corazón me arrepiento de haber hecho al hombre dijo los voy a destruir a todos Aleluya a ellos ver sobre la tierra 40 días y 40 noches y todo hombre todo bestia, todo rectil va a ser muerto, dice el Señor en su palabra y así fue, amado amigo fue solo Noé y su familia fueron salvos porque el único que había en ese tiempo el único necio que había y temeroso de Dios era Noé Aleluya y la otra generación no quiso nada el Señor le puso tiempo a esa generación 120 años le puso el Señor el tiempo esa generación oió palabras también pero no quisieron oír no quisieron entrar en el arca el arca ahorita es Jesucristo si usted entra en esa arca ahorita usted puede ser salvo tienen tiempos difíciles como le sucedió a esa generación perversa que quisieron entrar cuando el arca ya estaba cerrada cuando el arca ya estaba cerrada que quisieron entrar pero ya no pudieron porque el Señor había cerrado la puerta y ahorita la puerta está abierta la puerta está abierta ahorita amado amigo y la puerta es Cristo porque no hay salvación en otro nombre sino solamente Jesucristo si usted entra por esa puerta usted va a ser salvo se va a apartar de todo lo galo gloria a Dios aleluya y jamás que no reciban al Señor Jesucristo serán condenados la tribulación viene a esta tierra tiempos de angustia vienen para esta tierra amado amigo pero si usted recibe al Señor Jesucristo en esta hora su nombre estará apuntado en el libro de la vida ahora ha llegado la salvación al parque MacArthur nuevamente si usted recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador ahora ha llegado la salvación si usted está oyendo esta palabra no sea amado como usted mismo dígale Señor soy pecador me arrepiento te recibo como mi único salvador aleluya venga vamos a orar por su vida alabado es tu nombre oh gloria a Dios aleluya alabado es tu nombre Señor gracias por esa palabra Señor amado yo me los bendiga a todos aquí mi pastor con ustedes gloria a Dios oh gloria al cordero gloria al cordero gloria al cordero hoy en la 26 no son las 54 gloria al cordero allá donde está meditando mi hermano en la palabra en el evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 en adelante mire lo que declara la palabra el diablo está destruyendo al hombre pero Dios le quiere dar voy a Cristo voy a Cristo voy a Cristo voy a Cristo poderoso Dios poderoso Dios es condenación eterna es un fuego eterno pero Dios le quiere dar vida Dios le quiere dar salvación pero Dios le quiere dar libertad poderoso Cristo porque de tal manera dice la palabra oiga oh Dios armón la gracia la gracia hay poder en la sangre de Jesucristo oiga lo que dice la palabra aleluya porque de tal manera bendito sea el Señor de la gloria el hombre caminando en la idolatría de espaldas adiós el hombre caminando en el homosexualismo de espaldas adiós gloria a Dios adiós si amén poderoso Cristo se va a presentar todo el hombre se va a presentar se van a presentar los pequeños se van a presentar los ricos se van a presentar los poderosos se van a presentar los pobres alabados al Señor de la gloria delante del Dios de la gloria y todos aquellos que le dieron la espalda al Dios de los cielos van a llorar aquel día aquel día van a clamar aquel día van a clamar pero ya la misericordia de Dios se habrá terminado pero ahora se amén ahora Dios te dice aquí estoy a la puerta aquí estoy a la puerta aquí estoy a la puerta aleluya aleluya poderoso Cristo aquí estoy a la puerta dice la palabra de Dios amén 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 pero llegó la misericordia de Dios, llegó la misericordia, por eso estamos aquí, en esta hora de gloria, porque llegó Cristo, llegó eso, llegó la misericordia, porque dice el libro de Lamentaciones, que por la misericordia de Dios. Aleluya. Poderoso. Poderoso Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, alabado sea el Señor de la gloria, al hombre que camina, que se siente la gran belleza, de un lado para otro, ignorando la misericordia de Dios, cuando la palabra del Señor dice, en el proverbio número uno, que vienen los días en los que al hombre le va a venir la tribulación, vienen los días en los que al hombre le va a venir la angustia, el hombre entonces, bendito sea el Señor de la gloria, entonces el hombre ahí va a clamar, pero dice el libro de Lamentaciones, que Dios va a agarrar las nubes, y se va a tapar los oídos, para no escuchar el clamor, para no escuchar el lamento, pero ahora si el hombre lo perdona, Dios lo perdona, ahora si la mujer viene a Cristo, Dios lo perdona, Dios lo perdona, ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo! ¡Poderoso Cristo! ¡Aleluya! Es que de nada le va a servir el oro al hombre, ¡Aleluya! De nada le va a servir la plata, ni su oro, ni su plata, le va a servir en el día del juicio, ¡Aleluya! No le va a servir todo el dinerito, es que yo soy ciudadano, es que yo tengo la green card, ¡Aleluya! No le va a servir de nada a eso, ¡Bendita sea el día de la gloria! Pero que a eso Dios le manda palabra, queremos ver al con su vida en esta hora, que se va a entregar a Jesús, dígale, soy pecador, perdóname, ¡Dime mi nombre, que libre la vida, y sálvame! ¡Pero que se va a reconsiguar con el rey, dígale, yo sé que te fallaron, que te fallaron, que te viva, ¡Dime, perdóname, Señor! Estamos en la 26.12.54, este día turco de poder a las 3 de la tarde, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.